¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Compañías de telefonía celular confirman este martes que los nuevos modelos de los teléfonos inteligentes de Apple, el iPhone 6 y 6 Plus, estarán disponibles a través de sus distribuidores autorizados en toda la República Mexicana a partir del próximo viernes 19 de septiembre, aunque no revelaron precios. El anuncio se da después de que esta mañana la firma de la manzana presentara sus nuevos equipos. El iPhone 6 tendrá versiones de 10, 6, 64 y 128 GB que costarán 199 dólares, el iPhone 6 Plus 299 dólares en contrato de Estados Unidos. Saldrían a la venta el próximo 19 de septiembre en Estados Unidos también y para México aún no hay una fecha de lanzamiento. El nuevo iPhone 6 tiene un grosor de 6.9 milímetros mientras que el iPhone 6 Plus tiene 7.1 milímetros. Ambos son menores al iPhone 5S que tiene 7.6 milímetros. La pantalla del iPhone 6 mide 4.7 pulgadas mientras que la del iPhone 6 Plus es de 5.5. Las infecciones por códigos maliciosos para obtener acceso a los dispositivos móviles crecieron 17% en los primeros seis meses de este año, reveló un informe de Kate Knight Security Labs de Alcatel-Lusion. De acuerdo con la investigación, la tasa de infección móvil fue de .65% durante el periodo, lo cual representa que 15 millones de dispositivos móviles están infectados con algún tipo de malware que pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Alrededor de 60% de las amenazas se registraron en teléfonos con sistema operativo Android, mientras que los dispositivos con iOS y BlackBerry representaron menos del 1% de las infecciones. Ahora, mientras el propio FBI continuó investigando ampliamente el masivo robo reciente de fotos de varias famosas desnudas, ahora se conoce también que algunos hackers crearon una nueva imitación del famoso videojuego Flappy Bird para smartphones con dispositivos Android. En este punto, The Guardian y The Verge informaron que este virus intentaba atacar a los celulares a través de esta aplicación maliciosa totalmente, y el objetivo no era otro que acceder a las fotos almacenadas de los usuarios en los smartphones. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión. Recuerde que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.zora3.mx y en mi cuenta de Twitter, arroba capescamilla.